¿Por qué carajo le dijiste eso de Carla delante de Celeste, loco? ¿Qué? ¿Vos nunca te das cuenta de nada y te lo haces quedar como un tarado amigo? ¡Bluro! ¿Pero qué es tanto problema? Nada, ¿no? ¡No, boludo! Que te gustaba la vida, boludo! Jason Cano, ¿no? ¿Qué? Jason. ¡Fredio! ¡Jace! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah, mirá, pará, boludo! ¿Qué? ¿Qué te ponés? ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Dejo, se me jodan! ¡Ah! Así me recibí, ché, si sabía que no venía. ¡Ah, disculpá, sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien, vos? Bien. ¿No te vi el otro día en la fiesta? ¡Ah, yo sí te vi! Sí, es que... ¿Por qué no me salvaste? Es que justo cuando vos entraba, yo salía. No preciso del sol para tener momentos de claridad. Me parece que hoy estoy, me parece que hoy estoy, me parece que hoy soy yo.